Se que me estás escuchando Te echo en falta y sé que yo a ti también Si tú te vas yo me quedo porque tiene que ser así Si yo te quiero busco esa niña que hay en ti Tengo tantas ganas de que sepas lo que siento Todos los días me levanto pensando en ello Apenas nos llamamos y cuando lo hacemos al cortar Siempre espero a que volvamos a hacerlo de nuevo Me falta respirar, me falta admirar, me falta contemplar Que todo lo bueno se me quedó por momentos Si tú te vas yo me quedo porque tiene que ser así Si yo te quiero busco esa niña que hay en ti Si tú te vas yo me quedo porque tiene que ser así Si yo te anhelo, si yo te anhelo Creo que no me queda más remedio que esperar Que te des cuenta, que aprendas a valorar Dime que fe es solo un reflejo de lo importante Que puedes llegar a ser Si tú te vas yo me quedo porque tiene que ser así Si yo te quiero busco esa niña que hay en ti Si tú te vas yo me quedo porque tiene que ser así Si yo te anhelo, si yo te anhelo Si tú te vas yo me quedo porque tiene que ser así Si yo te quiero busco esa niña que hay en ti Si tú te vas yo me quedo porque tiene que ser así Si yo te anhelo, si yo te anhelo Si yo te anhelo, si yo te anhelo